¡Ay! Tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar, pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos de espalde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente, ¿qué me puedas dar? Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos de espalde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Ah